Hola a todos y bienvenidos al cierre. Soy Alejandra Torres y les informo las noticias del arte, la cultura, el entretenimiento y hoy nuestro recomendado de cine. Les contamos que ya están abiertas las inscripciones para los niños y jóvenes interesados en ser parte de la Academia Breakdance Paso. Pues se trata el profesor Jorge Andrés Buenayán, a quien le damos la bienvenida porque ahora viene a dirigir la Escuela Deportiva de Breakdance Paso. Profe, qué gusto tenerlo por acá y bienvenido. Muy buenas tardes Jimmy, muchísimas gracias. Nosotros tenemos en este momento dos horarios, un horario que es en la mañana, los martes, jueves y sábados, de 9 de la mañana a 11. Las inscripciones están completamente abiertas para que puedan ingresar. Todas las edades, desde los 6 años hasta los 19 y hay otro grupito que también hay hasta los 25 años, hay niños, jóvenes y adultos. Tenemos el horario de la tarde, que son los días lunes, miércoles y viernes, desde las 3 y media de la tarde a 5 y media de la tarde. También estaremos trabajando en el gimnasio Ego Gym, que queda del Teatro Imperial, media cuadra más abajo. Bueno, ¿en qué van a trabajar, Profe? Vamos a trabajar lo que es gimnasia, lo que es expresión corporal, musicalidad, ritmo, un poco de artes marciales, patadas, llaves, giros, sometimientos. Entonces, pero ha aplicado todo esto hacia lo que es la danza, la musicalidad y el breakdance como tal. ¿Una página en especial donde los muchachos o los interesados puedan ingresar para saber un poquito más del reporte y sobre lo que se van a entregar, Profe, para inscribirse, obviamente? Sí, claro. En este momento estamos dando la información por el número de WhatsApp y a través de ese número estamos haciendo las instrucciones. Pero si alguna persona también desea en las redes sociales, yo aparezco como Jams MC Break o MC Break Jams también en YouTube, en Instagram MC Break Jams y en Facebook MC Break Jams. Los dos elementos que combina pues el hip hop, eso también hace parte de lo que es el deporte en este momento. El número de contacto es 318-598-0525. Repito, 318-598-0525. Las inscripciones completamente abiertas para que me puedan escribir. Yo ahí estoy escribiendo hasta el día 15 de marzo que arrancamos las clases en los dos gimnasios, tanto el de la mañana y el de la tarde. Por otra parte, les cuento que el cantautor, músico y actor Dani Moreno, recordado por la novela Caled Morales, está estrenando su nuevo tema musical llamado Mercenario. Dani, qué gusto tenerlo por acá, mi hermano. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar por acá promocionando lo nuevo que tú dices Mercenario de Dani Moreno y la 3 aquí trayendo este nuevo lanzamiento súper espectacular. Vale, vamos con Mercenario, ¿de qué se trata Dani? Bueno, Mercenario básicamente digamos que fue un experimento musical, ya que nosotros veníamos haciendo un poco más el tema pues urbano, le metíamos acordeoncito y todo el tema, pero esta vez quisimos hacer algo más orgánico, algo más libre y decidimos hacer un acústico. Este es Mercenario y bueno, por un lado le ha gustado muchísimo a la gente digamos el formato, tú sabes que a la gente este día le gusta más como ver al artista más libre, más como más orgánico. Y por otro lado pues quisimos también digamos en la temática de la canción hacer algo distinto, ya que digamos la canción es un poco explícita en cuanto al tema que es la sexualidad y esa cuestión, pero no digamos utilizas las palabras o las palabrotas que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, sino lo haces de una forma más metafórica y una forma más chévere, más bonita, pero sin perder el picante. Más delicada el mensaje que quiere entregar Dani. Claro, claro que sí. Y el video también lo hicimos como te digo muy orgánico, aquí mismo en el estudio pusimos un par de sillas, me senté yo con un micrófono, mi hermano con su guitarra y empezamos a grabar, adornamos, pusimos unas luces y como te digo de principio a fin, desde la música hasta lo visual, todo fue súper orgánico y bueno, tienen que ir a verlo y hasta en YouTube para que vayan y lo disfruten completo. ¿Cómo te consiguen en redes sociales Dani? Claro, y sí, me pueden perseguir en todas las redes sociales como Dani Moreno y La 13, este Dani es doble N-Y y La 13 ese numerito, ahí estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes y por supuesto en todas las plataformas digitales. Quiero que sepas que solo vivo por ti que doy la vida, por ti que mataría por ti, así mismo sé que me quieres solo a mí, baby only with your dream yo te quiero para mí, quiero que sepas que solo vivo por ti que doy la vida, por ti que... Y nuestro recomendado de cine es para los amantes del terror, con esta película titulada Zeta. 3, 2, 1... Cuando Joshua, el hijo de 8 años de Beth y Kevin, desarrolla a un amigo imaginario llamado Zeta, piensan que es lindo, pero pronto se dan cuenta de lo equivocados que están. Zeta se convierte en una influencia terrible de Josh y su inocente hijo se convierte en alguien que apenas reconoce. Solo cuando Beth comienza a descubrir su propio pasado, se da cuenta de que el nuevo amigo de Josh, Zeta, puede no ser tan imaginario después de todo. Película recomendada, Zeta, de género terror. 3, 2, 1... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 2, 1... y así llegamos al final de las noticias del arte, la cultura y el entretenimiento Gracias por acompañarnos en CNC Noticias